Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manaví exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caraques, Pedernales, Crucita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.